De los creadores de la moto retrasada llega la moto retrasada 2, la secuela de una de las películas menos populares de la historia. Este ha sido el programa de cine de hoy, espero que les haya entusiasmado y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal! Sigue pasando igual, pero vamos. Por cierto, ya volvemos a cómo andaba antes. Si no sabéis, grabo antes, porque lógicamente no me daría tiempo a grabarlo y subirlo en el mismo día en el que lo grabo. Muchos capítulos, quiero decir. Entonces ya sabéis que lo tengo que subir antes, con esto. Y claro, iba a decir, no hace falta que me lo pongáis, pero claro, si es que ya lo habré subido y si lo habéis dicho o no, ya ha pasado ese momento. Así que voy a llegar al pilar. Voy a empezar este objeto que lo vimos en el anterior episodio. No, no quería leerlo. Celebi puede ser una de ellas. Cuando se encuentra con algún Pokémon oscuro, se concentra en cómo era su estado original y hace que lo recupere. Según hemos sabido, el pilar legendario de la Villagata también es con de energía purificadora. Así que habrá que eliminar estos obstáculos para asegurar el éxito de nuestra operación Pokémon oscuro. Vale, o sea, que con esto, aprovecha para purificar tus Pokémon. ¡Ajá! Ahora Quagsire, ¡purifícate! ¡Oh! ¡Quagsire se ha purificado! ¡Sí! Ya no es un Pokémon oscuro. A Quagsire se le ha purificado el corazón. Quagsire ha recuperado el movimiento Disparo Lodo. Quagsire ha recuperado estos puntos de experiencia de 1935. Ha subido al 31. Al 32. Al 33. Y ha aprendido algo. Ah, no, tuve una cinta. ¿Quieres ponerle un mote a Quagsire? No. Está bien cómo se llama. Aprovecha para purificar a tus Pokémon. Sí, vamos a purificar. Esgluma no puede. Pero... Byleth, sí. Y a los otros dos los tengo que purificar. Y los voy a purificar con los combates de antes. Los que me quedan en lo de esto de... Esos. Pues eso. Pero bueno, entonces la experiencia no se pierde. Se la queda a él. Pero bueno. Él ha recuperado... Pues tío, ha soleado. ¡Wow! 9.201. Subió al 31. Al 32. Al 33. Y ya está. No me pregunta si quiero ponerle un mote, ¿no? ¡Oh! ¡Está evolucionando! ¡Sí! Primera evolución del juego. ¡Qué grande! Además es la primera evolución que veo de este juego. Porque como sabéis, yo no me lo he pasado. ¡Meganium! ¡Qué bonito! Míralo. Tiene una flor. Mira que a mí no me gusta la chicorita, ¿eh? Así en general. Mecanium. Hola. Obtuvo una cinta. ¿Quieres ponerle un mote? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Pues mira, ya sabemos cómo se purifica. Es bastante fácil. Pero ya tenemos a Quagsire. Y tengo que ver a ver cuánto le quedaba a estos dos. Vale. A este le queda un... 8. Pero a este no tanto. Hmm. Puedo probar porque lo mejor en... ¿Os acordáis de Pueblo Pirita? Se llamaba Pueblo Ciudad... No sé si era Pueblo Ciudad. Pirita. Había un montón de entrenadores que querían luchar. A lo mejor todavía me queda alguno. Y podemos intentar luchar. Se puede intentar. Vamos por aquí. No, por aquí. La rampa es aquí. Es que esta rampa está muy, muy mal puesta. O sea, el que puso eso ahí... Yo le ponía un cero. A ver, un centro Pokémon antes. ¿Dónde estaba el centro Pokémon? Esta es la tienda. Es que lo peor es que la música va bien. Creo que el centro Pokémon estaba donde la rampa, ¿verdad? La música va bien, pero es solo el personaje... Porque mira... Mira este cómo respira. ¿Respira bien? ¿Por qué yo no ando bien? Muy bien. No da un poco de paciencia. Venga, será solo un momento. Vale. ¿Me voy? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me voy? Gracias. Madre mía, Tiffany. Es que estás siempre en medio. ¿Cómo es posible que seas tan... Tan pesada? A ver, vamos a colocarlos... Porque si quiero purificarlos habrá que ponerlos los primeros. Sobre todo es Gleme, que le quedaban menos. Vamos a ver si podemos purificarle haciendo ataque oscuro todo el rato para que se pongan hiperestado. Y luego llamarle, que es lo que más baja en la oscuridad. Vamos, yo creo que va a ser lo mejor. A ver, vamos a ver otra vez la moto retrasada. Pueblo, mira. ¡La moto retrasada! Sí, 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 sí. Pum, 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 pum. ¡Ya! ¡Ya, nigga! Vámonos. A ver. Tú no luchas, ¿a que no? Bueno, es que no tienes cara de luchar. No te lo voy a hablar porque no tienes cara. ¿Ves? Esta sí que tiene cara. Estos, todos estos tienen cara. De luchar. Otra cosa es que no haya luchado contra todos. Venga. Ya que estamos, un combate. Pues venga, un combate a tope. Yo creo que se puede repetir la lucha contra todos estos. Así que es una buena forma de purificarlos, la verdad. Dodua al 26 y Lediva al 27. Vale. Es que si Gluma le queda poquísimo, ¿eh? Queda muy poco. Guau, es un Nabu. Pues mucho más todavía. A ver, vamos a hacerle... ¡Oh! Lanzallamas tenemos ya. Vamos a hacerle lanzarrocas a Doduo. Y ataque oscuro, eso sí, a Lediva. Gruñido. ¿A qué evolucionó Altaria? No tengo ni idea. Puño cometa. Guau. ¡Qué daño! Y tú eres muy fuerte, mi amigo. Pues para ser muy eficaz, vamos a hacerle ataque oscuro porque si no... A Doduo y ataque oscuro a Lediva. Estoy buscando mientras, a ver si puedo ir más rápido. Por cierto, os recuerdo, la página de mi tienda de camisetas que tenéis abajo en la descripción, os la recomiendo que os paséis porque tengo nuevos... ¿Sabéis? Nuevos diseños de camisetas y puede... Puede gustaros. Os lo recomiendo. Vamos a ir a la... Wikidex, que lo... Lo pondré más rápido. Para mirar al nivel al que evoluciona. Ahí estamos. Perdonad que no hable, que estoy escribiendo y... Y soy un hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. ¡Uy, que se me cae el móvil! Vale. Ataque oscuro, como antes. Y ataque oscuro a Lediva. Vale, si yo le he dado a Altaria, ¿por qué no me sale aquí Altaria? Macho. Creo que le he dado para atrás al caerse. Altaria. Por favor, búscame Altaria. Ataque oscuro. Por cierto, ninguno ni prestado, por lo que veo, ¿eh? A ver, aquí Altaria. Ya lo tengo. Pim pam, 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 pim pam. Evolución de Snipple. Ataque oscuro a Doduo. ¿Y por qué este no le ha matado a Lediva? No me he dado cuenta. No estaba mirando. Al 35. Espero que esté igual. Toma, quemado, por listo. Ah, pero si está en hiperestado. Estoy en hiperestado. Snabu. Ni me he fijado. Estaba escribiendo y ni me he fijado. ¿Tienes otro Pokémon? Dime que sí. Wingo. Ataque oscuro a Doduo. Y se va afuera. Es gloomel. Es gloomel. Son dos nivelitos solo. ¿Cuántas veces me han bajado ya al ataque? ¿Cuántas veces me han bajado ya al ataque? ¿Qué es? Canto. Vale. Muy bien. Ha fallado. Es que cada vez es más difícil purificarlo porque ya no se pone casi ni hiperestado. Entonces es como muy... Ataque oscuro y ataque oscuro. Vamos a ver si yo que sé. A lo mejor a Es glooma se muere, ¿sabes? Al siguiente turno. Le voy a quitar el repartir experiencia al otro. Porque... Sí. ¡No! Se ha quedado nada. Y me va a matar a Es glooma lo más seguro. Le voy a venir ya. Ahí está. Tornado a Es glooma. Y se muere. ¡Oh! ¡Yeah, nigga! ¡Yeah, nigga! Así me gusta. Wingo. Tú eres un grande. ¡Ti-ti-ti-ti! ¿Qué? ¿He perdido? No. ¿En serio? You are very beautiful. Santiago. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha gustado tu estilo. Voy a contarte algo. Si un Pokémon entra en hiperestado, aumenta la posibilidad. Vaya. Sí, yo creo que este... A mí me suena eso, ¿eh? Es entrenador. Vamos a curar. Y vamos a hacer un combate más, yo creo. A ver si puedo por lo menos desgluerme. Bueno, no. ¿Qué narices? Vamos a... Vamos a... Bueno, ya digo ya para qué, pero bueno, ya que estamos, curamos. Porque me voy para atrás y ya está. Y curo allí donde vaya a... ¿Dónde tengo que ir? Básicamente. Y el Gluma supongo que se purificará con esos combates. Espero. Se puede... Podría haber por aquí una salida del pueblo, ¿sabéis? Para coger mi moto. No tener que irme a la otra punta para salir. Los gráficos este... Este pueblo... No los gráficos porque son mejores. Pero este pueblo me recuerda mucho... Al Digimon World 1. No sé si habéis jugado al Digimon World 1. De Play 1. Creo. ¿Era de Play 1 o de Play 2? No, si es de Play 2 tendría mejores gráficos. No estoy seguro. Ahora mismo. ¡Oh, moto retrasada! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Y esa mujer corre bien! Porque yo no corro bien. Dejarme pasar. Soy socorrista. Como decía... En Peter Griffin. Peter Griffin de Padre Familia. Dejarme pasar. Soy socorrista. Y luego va haciendo cosas... Luego le quitan el carnet por hacer tonterías. Eh, nos quedamos en el 6, ¿verdad? Hmm, interesante cuestión, Kirby, though. ¿Habrá un 7? Aquí hay un 7. Hola. ¿Cómo te llamas? Ey, ¿los otros 6 derrotados? ¿Cómo se puede ser tan incompetente? Se te ha acabado la suerte. ¿Pero quién eres? Dime tu nombre. Identifique ese caballero. Cazador de Erae. De Erae. Nombre diferente. ¡Sándalas! Es verdad que tenían Pokémon de tipo roca y esas cosas. Y a lo mejor, pues, estos dos no es lo más adecuado. ¡Uy, si es Gluma ya está casi! Vamos a hacer un cambio. A Esgluma no. Vamos a hacer un lanzallamas a Sándalas. Pero a Snubbles sí le voy a cambiar por un Quagsire. ¡Ven aquí! ¡Kwagsire! Que está ya al 33 y subiendo niveles. ¡Sí! Bueno, se va. Mira, voy a fallar mi ataque. Magnitud 6. ¿Hace daño a los dos o solo a uno? ¡Hasta luego! Vaya, la que me ha dado. Sí, pues hace daño a los dos. Pues no me gusta eso, ¿eh? Hoja afilada y Surf. Vamos, pero todo va a ser para Glabeler porque Sándalas se ha escapado. Bueno, no se ha muerto. Mientras ataque antes... ¡Yiii! Ataca a Sándalas. Y dime que ahora tiene que atacar Quagsire. Si ataca Quagsire es perfecto. Bueno, es igual. Si haces ese ataque me da igual. Como si quieres atacar antes. Dos veces. Tres. Surf. Sándalas muere. ¡No! ¡Qué poco le ha quitado! ¡No! Esperaba que le quitaría más. Tienes más. Un Vibraba. Interesante, querido. Hoja afilada y Surf. Dime que te cargas a Sándalas, por favor. Efectivamente, así no ataca. ¿Dan muy poco experiencia o soy yo? ¡Hala! Maldito excavar. Vamos a hacer día soleado y Surf. Porque sí me apetece hacer día soleado. No tengo rayo solar, pero da igual. Yo hago día soleado. Se hace calorcito. Es que no quería gastar un PP. Por si no os habéis dado cuenta. Hace mucho sol. ¡Buf! ¡Qué barbaridad de sol! Surf. No le mata. Pero casi. Dime que no haces excavar. Dime que haces otra cosa. Joder. Es que... ¡Qué pesadilla, eh! Le va a matar Quagsire. Ahora vamos a hacer síntesis y... Portazo. Podría recuperar también salud Quagsire. Molaría. ¡Hala! Hasta luego. Vibraba. ¡Hala! 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 Eso sí, me ha matado Esgluma y ahora voy a tener que volver y vuelvo... Es que... Yo sí que no tengo suerte. No, es que eres una mierda. Una cosa no quita la otra, ¿sabes? He perdido. ¿Te das cuenta de que has acabado con mi carrera? Espero que sí. Vamos a volver para atrás, curamos y a ver si... Esgluma al sacarlo, ya se habrá purificado lo más seguro. Pero el que me preocupa es a Snabull que todavía le quedan... Mucho. Snabull. Cuatro, tres... Dos... Y uno. Es que además, tener que volver así para atrás. Pero andando así, si andara por lo menos normal... Vaya, Sol está entrando por la ventana. ¡Vuelve cuando quieras! Venga, hasta luego. Ah, la otra es para arriba. ¿El ocho será el último? Yo creo que no. Yo creo que el ocho no va a ser el último. No sé por qué me da a mí. Cinco... Seis... Y siete. Yo creo que a lo mejor el diez, ¿no? El último. El ocho ya es un Power Ranger, ¿eh? Supongo que te hemos subestimado un pelín. Te has ganado mi respeto, pero te arrepentirás de haber venido. O no. Y Sona. Hondour y Koffing. Koffing. Como diría un japonés. Koffing. Pero no, como los nombres son diferentes. Ya está purificado. Bueno, purificado. Eh... Ya no es oscuro. Bueno, sigue siendo oscuro. A ver si... Vamos a hacer un lanzallamas a Koffing. Pelo sagrado, macho. Pero sin ningún ataque así especial. Vamos a ir a por Koffing. Tormento. ¿A quién? Es glúme. Vale. Se podría poner en hiperestado. A mí me gustaría. Residuos. Mira, toda la pota ahí me va a echar a esgluma. Voy a tener que quitarlo. Ah, la encima envenenado. Prefiero que muera ya. Toma lanzallamas. Es que bonito el ataque, ¿eh? Pone la cara de repente. Sí, probamos otro. Ah, que no... Ah, claro, Tormento. Vamos a ver si yo que sé. Por algún casual. Canto o... Mordisco. No canto de región, sino de canto de cantar. Bueno, es glúme afuera. Me parece correcto que ataque ese es glúme. Totalmente correcto. Pero yo voy a sacar a Quagsire. No. No lo sé. Es que, claro, puede tener cualquiera. Voy a sacar a Espeor, mejor. Lo malo va a ser el Hondurr, si no... Si no le duermo. Pues no le duermo. Otra vez residuos. Qué pesadilla, ¿eh? Espeón Confusión. A Coffinger. Y vamos a ver si puedo dormir a Hondurr. No me digas que es muy eficaz. Ya lo sabía. Un breón al 36. Se me ha olvidado quitarle el repartir experiencia. Aprendió finta. Qué ataque podemos quitarle por finta. Le voy a quitar robo. Sí. A ver si se lo quito y se lo pongo a Espeón porque es el que está más bajo de nivel. Dos cool. Joder. ¿Por qué no tenías tipos... Eso es lo que yo me quería que pasara. Me cago en... Ah, qué rabia me da. Vamos a sacar a Quagsire. Ahora sí, ¿no? Claro. A la mierda, dormido. Surf. Y ataque oscuro a dos cool. Ah, muy bien. No ha durado ni un turno. ¿Qué ha hecho? ¿Fuego Fatu ha hecho? ¿Qué era eso? ¿Fuego Fatu era? ¡Oh! Hiperestado. Ay, ¿por qué no me apago ahora? Mira, mira. Me pasa una ola por encima. Voy a tener que volver otra vez a curar. Quagsire Surf y Snabble Llamar. Se me había olvidado. Casi le doy. Venga, que ya estás cerca de la purificación. Un golpe crítico y tanto. Y encima retrocede. No jodas. Pues no le va a dar tiempo a atacar porque... Honduras le hará un ataque. Ahí está el mordisco que va a matar a Quagsire. Pues nada. Umbreón. Tengo que quitarte ya el repartir experiencia que estás al 36, ¿eh? Está que oscuro. Caguin. Cinta. Y se lo va a hacer a Umbreon. ¡Guau! ¡Qué cantidad de daño! Vamos a hacer finta. Mira, te voy a hacer finta. ¡Aprende a hacer una finta! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, señor. ¿Se debilitó? ¿Tienes más o qué? ¿Tienes más? ¡Un Kirlia! ¡Perfecto! ¡Me gusta! ¿A quién se lo vas a hacer el mordisco? Vaya. No se lo podías haber hecho a Umbreon, ¿no? ¡Ataque oscuro! ¡Guau! ¿Tienes más, querida Power Ranger? ¡Go, go, Power Ranger! No, no tienes más. Pues finta y te vas a morir. Antes o después. Querida. No te mole con eso, pues. Del ataque oscuro de Sniddle. Que ahí va. Perfecto. Ni he atacado. Cosa que ya me daba igual, porque... Ya la he ganado. Y voy a ir a curar, así que... Pues voy a hacer un pequeño corte. Y ahora regreso con los Pokémon curados aquí. Para que no tengáis que comeros todo el camino de vuelta otra vez. Así que, ahora volvemos. Chicos, aquí estoy. He ido a purificar a Sgleme. Mientras es Sgleme. Slegme. Y he mirado también al nivel al que evoluciona. Que es al 38. Y, pues eso. Ese ha sido un momento. Ha purificado su corazón. Día soleado. También día soleado. Y 1558. Eso es un poco mierda, ¿eh? No. Así que ahora sí que vamos a por el número 9. Y he visto que sí que hay 10. Así que vamos a por ello. Vale, chicos, aquí estamos otra vez. Y sí, Adri del pasado. Vamos a por ello. Del futuro, no. Del futuro soy yo. Yo soy Adri del futuro. Uy, ahí hay uno grandote. ¿Le veis en el 10? Se ven las piernas. Has conseguido llegar hasta aquí, pero se acabó lo que se daba. Voy a acabar contigo. El otro Power Ranger que me viene aquí a decir tonterías. ¡Julian! ¿Qué pasa? ¡Julian! ¡Qué gran nombre, Julián! ¡Gioduk y... ¡Gioduk! ¿Y por qué no he cambiado los glumas, eh? Me he olvidado y no le he quitado el repartir experiencia a un breón. Se me ha olvidado todo eso. ¡Uy, uy, uy, uy! Le queda una barrita ya. ¡Vuelo! ¡Vuelo! Vamos a ir los dos a por ese. ¡Vuelo contra estos! ¡No me sirve! No es muy eficaz, pero le quita, ¿sabes? Autodestrucción. Muy bien. Muy bien. Sí, señor. Así me gusta. Sí que sí. Llévate a... Como no he venido de curar ahora mismo... Mátame a todos. Y hasta tu Geoduk también. Mátatelo. Y toda la experiencia se la va a llevar un breón. ¡Joder, macho! Las autodestrucciones. 331 y 331 para un breón. Como las necesita, ¿verdad? Y ahora envío a... Pues a Quagsire. Que supongo que sacará más de tipo roca y de tipo tierra. Supongo. ¡Sandlas! Ahí está. Ahí hay uno. Y el otro es... ¡Ah! A lo mejor no tiene más. ¿Tendrá más? No. Vaya. Pues qué fácil. Se me... Simplifica las cosas. Excepto si hace excavar. Me cago en... Lo sabía. Es que sabía que iba a hacer excavar. ¿Por qué no le da la ola? ¿Y por qué no se queda el agujero? Vamos a hacer reflejo. Y aquí surf. Igualmente creo que después de aquí lo vamos a dejar. El 10 para el siguiente capítulo. Sí. Hoy hemos purificado y hemos derrotado unos cuantos. A mí me parece un capítulo bastante completo. Y ya está. Pero antes de acabar voy a quitar el repartir experiencia y todo esto para que no se me olvide. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Sí. Eso me pregunto yo. Tengo un... Soy demasiado. Vale, ya. El grandote ese. No te emociones por haberme vencido. No tienes nada que hacer contra Mol. ¡Ah! Ese es Mol. Vale. Mol, Mol, Mol. Mol, 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 Mol. Eh... Datos. Objeto. Eh... Dejar. Gracias. Y le voy a dar el repartir experiencia a un bremo. Objeto. Dar. MT's. Vayas. Objetos clave. Objetos. Aquí están. Sí. Quiero quitárselo. Porque sí. Necesito el repartir experiencia. Así que chicos, lo vamos a dejar por aquí. Sí. Lo mejor lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado en el siguiente. Ya habré ido a curar y estaré aquí otra vez. Así que espero que os haya gustado. Like y favoritos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Y adiós.